This is your teacher Jessica. Hello, hello, welcome. This is Easy English TV. Hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva clase de inglés gratuita de este nuestro curso inglés paso a paso con Easy English TV. Y bienvenidos todos a una nueva clase en vivo. Estamos transmitiendo. Si te gustan nuestras clases, recuerda compartir y regalarnos like. Well, it's time to start en este nuestro curso gratuito. Recuerda que nuestros cursos vía redes sociales son totalmente gratis, así que todos pueden aprender junto a nosotros. Y este es un curso en el cual te llevamos paso a paso. Vamos de menos a más desde lo más básico en inglés y vamos a llegar hasta avanzado. Así que si tú quieres aprender inglés, si te lo propones, puedes hacerlo. Si hay maneras de hacerlo totalmente gratis. Y si además deseas obtener nuestro material de estudio, corre en estos momentos a mi canal de YouTube Easy English TV. Le das clic a unirse y eliges tu membresía estudiante plata para obtener todo nuestro material de estudio. Muy bien chicos, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Hoy estamos transmitiendo la clase. Quiero que me digan desde dónde estás en estos momentos. Si estás desde Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. Where are you from, guys? Dead on the sun, ok? Where are you from? Colombia. Very good. Good evening. Hey, Lima, Peru. Very good. You're from Panama. Peru. Hey, good evening. Thanks for joining. You're from Peru too. Wow, we have many people from Peru, Bolivia, Guatemala, Mexico, USA. That's nice. Dominican Republic. Callao, Peru, Mexico, Wales, Miami. Hey, very nice. Hello everyone. And thanks for joining. Gracias por unirse a todos, ok? Well, it's time to start. This is teacher Jessica. Le saluda su teacher Jessica de S English TV. All right, we're going to start and look at here. We're going to be working on lesson five. Vamos a estar trabajando hoy en nuestra lección cinco. Así es, llevamos cinco lecciones de este curso gratuito. Si no has visto las cuatro anteriores, lesson one, lesson two, lesson three, lesson four, y quieres ponerte al día del curso, solo tienes que ir a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV y allá vas a encontrar en orden todas las sesiones porque allí quedan grabadas, ok? Very good. So, here, repeat after me, please. Repite después de mí allí en casa. Recuerda que hago estas transmisiones para que practiques junto a mí, ok? Repeat. Lesson five. Lesson five. Así es. Lesson five significa lección cinco. Lesson five. Lección cinco. Excellent. Very good. Here we have the personal pronouns, ok? The personal pronouns. Así es. Vamos a ver hoy los pronombres personales. Recuerda que este es un curso paso a paso, así que vamos de a poquito, pero va a ser muy útil porque te voy a enseñar tips que nunca antes te han enseñado y además vamos a aprender con ejemplos súper prácticos el día de hoy. Muy bien, entonces quiero que repitas después de mí. Personal. 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 Casi igual a la pronunciación del español, ¿verdad? Pronouns. Pronouns lleva la mayor fuerza de voz acá en pro. Pro. Pronouns. Personal pronouns. Pero hay nombres personales. ¿Ya lo tienes? Excellent. Very good. Well done. Ok, now we know that we're going to talk about personal pronouns, ok? Ya sabes que vamos a hablar sobre los personal pronouns, que son en español los pronombres personales. Alright, so let's see here, guys. Look at here. Personal pronouns. Personal pronouns, ok? Pronombres personales. Now, let me change this part here. Ok, personal pronouns are used to replace the subject of a sentence. I want you to repeat after me. Quiero que repitas después de mí porque ya sabes que me interés con estas lecciones no solo son que aprendas vocabulario o gramática, sino quiero ayudarte con tu pronunciación. Así que vamos practicando cómo leerlo, ok? Personal pronouns. Personal pronouns. Dice, personal pronouns are used. Esto de acá se pronuncia used, ok? No pronuncies la D. Personal pronouns are used to replace the subject of a sentence. Yes, one more time. Una vez más. Personal pronouns are used to replace the subject of a sentence. Ahora yo voy a señalar las palabras y quiero que tú en casa lo pronuncies, ok? Ready? ¿Listo? Vamos entonces. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ahora, una vez más, esta vez conmigo, ok? Una vez más conmigo, ok? Personal pronouns are used to replace the subject of a sentence. Muy bien. ¿Y qué estamos diciendo ahí, chicos? Estamos diciendo que estos pronombres personales que vamos a estar estudiando son utilizados para reemplazar al sujeto de una oración. Ustedes saben que en toda oración tenemos un sujeto. Muy bien. Y algunas veces queremos reemplazarlo. Entonces, los personal pronouns no sirven para ello, para reemplazarlos, ok? Now, look at here. When we use a personal pronouns instead of a noun, it is because we always know what or to whom we're referring, ok? Cuando utilizamos un pronombre en lugar de un sustantivo, de un nombre, es porque siempre sabemos a quién nos referimos, ok? Por ejemplo, si yo digo Janet, Janet es ella, es decir, she, ok? Entonces, de eso vamos a estar hablando luego, pero quiero primero que practiques un poquito junto a mí, ok? Vamos a ver. When we use a personal pronoun instead of a noun, it is because we always know what or to whom we are referring, ok? Good job, very nice. Muy buen trabajo, chicos. Excellent. So, if you want to get this material, go to my YouTube channel, It's the English TV and join, ok? Para todos los que me preguntan, Jessica, ¿cómo hago para obtener este material? El cual está súper útil porque aparte que está la explicación en inglés, también está su traducción al español y así viene todo el material de todas mis lecciones, de la 1, la 2, la 3, la 4. Hoy ya estamos en la clase número 5. Y si quieren obtener todo este material, solo tienen que ir a mi canal de YouTube, It's English TV y darle click al botoncito unirse, pero tienen que elegir a partir de la membresía estudiante plata, la cual está costando 2 dólares. Muy bien, toda la información la encuentran en mi canal de YouTube, chicos. Ok, ahora vamos a estudiar los pronombres, ok? Look at here, look at here. Aquí entonces tenemos todos los personal pronouns. Todos ellos se les llama, como les estaba explicando anteriormente, personal pronouns, ok? Pero también tienen otro nombre, y ese otro nombre es subject pronouns, ok? Subject pronouns. Entonces, ¿por qué se les llama subject pronouns? Porque también nos sirven para referirnos al sujeto. Entonces es muy fácil, ¿no? Puedo decir personal pronouns, pronombres personales, o los puedo llamar también subject pronouns, ok? Con esos dos nombres. Una vez más, repetimos personal pronouns, o también subject pronouns, ok? Yes, it is easy. Es fácil. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver cuáles son. Tenemos la primera persona, I. The pronunciation is I. I, que significa yo, ok? I, means yo. Ahora, ¿cómo lo voy a pronunciar? Ustedes saben que esta primera, bueno, la primera persona se pronuncia como cuando nos duele algo, ¿no? I, I, I. Y te voy a mencionar algunas particularidades de I, ok? I, has to be all. Ahora, ¿cómo lo voy a pronunciar? Ustedes saben que esta primera, bueno, la primera persona se pronuncia como cuando nos duele algo, ¿no? I, I, I. Y te voy a mencionar algunas particularidades de I, ¿ok? I, has to be always with capital letter. I, siempre tiene que ir con letra mayúscula. Sea cual sea la posición en la oración, ¿ok? Ya sea que esté al inicio, por ejemplo, si digo I live in Peru, ¿ok? Vivo en Perú. I live in Peru está con mayúscula, ¿ok? Pero si esto va en el medio o al final, también, ¿ok? For example, you're explaining and you say, Juan is a teacher, a teacher, and I am a doctor. ¿Ves? En este caso, I está en medio de la oración. Sin embargo, siempre debe ir con mayúscula. Esa es una regla y es importante que la tengas en cuenta. Mira, I al inicio con mayúscula. I intermedio también con mayúscula. Sea cual sea la posición, siempre debe ir con capital letter, que significa letra mayúscula, ¿ok? Very good. I, entonces vamos a colocar acá, I is the first person. First person. Puedes escribirlo de este modo, que significa primera persona, es la forma abreviada, o de la forma completa, que es así, first. First person. Ello significa la primera persona, ¿ok? I is the first person. I is la primera persona. Quiero que repitas conmigo ahí en casa. Recuerda no decir first, no, es first, first, ¿ok? I is the first person. Ahora vamos a hacer un poquito más larga nuestra frase y vamos a decir lo siguiente. I is the first person in singular, ¿ok? Ya está un poquito más completa nuestra frase. ¿Y qué estamos diciendo allí? I, o sea, la primera persona, yo, dice, yo es la primera persona en singular, ¿ok? You can do it. Tú también puedes hacerlo. Escribe acá en los comentarios para que de paso se te vaya memorizando, se te vaya quedando, ¿ok? Vamos a escribirlo en los comentarios todos. I is the first person in singular. One more time. Una vez más. I is the first person in singular. I es la primera persona en singular. Una vez más. I is the first person in singular. Excellent, very good. I es la primera persona del singular. Is it clear? Yes. Ok, very good. Now let's move. Ok, ya está claro, entonces, I, me dicen en los comentarios, very good, so we cross it out. Ok, ya lo tachamos. Next. Next is you, ¿ok? Ojo, chicos, que la pronunciación no es you. Algunas veces oigo que dicen you y con la ye muy pronunciada, pero no es así. Si no, la van a pronunciar como una y y una u ligera. You, ¿ok? You. Para decir tú. You. 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 Ok, so you. Ok, you puede significar en singular tú o también puede significar usted. Ok. I puede significar you, perdón, puede significar tú o puede significar usted. Ambos son correctos. Alright. You. Very good. Entonces, ¿cómo vamos a decir en ese caso? Vamos a decir que you es la segunda persona, ¿ok? Es la segunda persona en singular, ¿ok? ¿Cómo decimos eso? A ver, déjenme en los comentarios para ver que todos nos estén entendiendo, ¿ok? Vamos a escribirlo por acá también, ¿ok? Vamos a escribirlo por acá también, ¿ok? Vamos a escribirlo por acá también, ¿ok? Ok, you, entonces tenemos a la segunda persona y diremos de este modo. You is the second person, person in singular, ¿ok? In singular, ¿ok? You is the second person in singular. ¿Qué estoy diciendo allí? You es la segunda persona en singular, ¿ok? A ver ustedes. You is the second person in singular. You es la segunda persona en singular, ¿ok? One more time, una vez más. You is the second person in singular. Ya está. You es la segunda persona del singular. Perfecto. Next. Ahora que ya tenemos claro you, que sabemos qué significa tú o usted y qué es la segunda persona, continuemos con el siguiente, ¿ok? Acá tenemos he. He lo utilizamos solo para referirnos a él, ¿ok? Él, para un hombre, para un varón, ¿ok? Él. He. Very good. And here you have she. She. She es ella, ¿ok? Para una mujer, para una dama. Y luego tenemos it. It es un pronombre neutro. Y ese pronombre neutro puede significar ello. La mejor traducción es ello. Sin embargo, no tiene una traducción exacta. Varía mucho, ¿ok? En algunos casos yo puedo decir, eres cold, hace frío, ¿ok? Por eso se le llama neutro. No te recomiendo traducirlo exactamente, pero puedes interpretarlo como ello, ¿ok? Y es la traducción más próxima que tienes. Muy bien, chicos. Entonces hemos llegado a la tercera persona. Vamos a copiarlo por acá. Y vamos a decir que son tres. Por cierto, ¿verdad? La tercera persona son tres. He. Él. She. Ella. Y, por último, it. Que hace referencia a ello. A una cosa, o a un animal, o a un lugar. Más no a una persona, ¿ok? Entonces, she y he sí son para persona. Correct. So, he, she, et. Los tres. Los tres. They are the third person. Son la tercera persona, ¿ok? Are the third person in singular. Son la tercera persona en singular. Los tres juntos son la tercera persona del singular, ¿ok? Bien. Vamos entonces nuevamente. He. ¿Ok? She. It. He, she, it. He, she, it. Are the third person in singular. He, she, it. Are the third person in singular. He, she, it. Son, forman parte de la tercera persona del singular, ¿ok? He, she, it. Are the third person in singular. Very good. I want you to tell me this. Ahora quiero que tú me lo digas, ¿ok? Escríbelo en los comentarios para saber que lo estás captando todo. Nuevamente. He, she, it. Are the third person in singular. Very good. Entonces ya tenemos you, the second person. Bueno, I. Vamos a escribirlo nuevamente. I. Ok. Let me copy again this part. Ok. Wait a moment, please. This first person in singular we said. Very good. Alright. So, we have this part clear, I think. Ya está claro, ¿verdad? Entonces, como ya está claro, vamos borrando acá. He, she, it. Ok. He, she, it. Very good. And then we have we, ¿ok? We, which is nosotros o nosotras. En inglés, para la mayoría de pronombres, excepto para he, she, lo demás es de manera general. No tiene género femenino ni masculino. Así que no hay problema. We puede ser nosotros, pero también puede ser nosotras. Ok. No te preocupes por ello. Ok. We, nosotros. Alright. So, let's see. Pero, ¿qué pasa con we, chicos? Si estábamos diciendo anteriormente que I es la primera persona del singular, ustedes saben que si yo digo I, digo yo. Pero, ¿cómo digo el plural de yo? El plural de yo es nosotros. O sea, alguien más y yo, ¿cierto? Por lo cual, este de acá, I, hace referencia a, en plural, we. We, we, porque es alguien más y yo, ¿ok? We, entonces vamos a decir que we is the first person. ¿Cómo así, Jessica? We is the first person. We también es la primera persona. Sí. We is the first person in plural. Es la primera persona en plural. We is the first person in plural. We es la primera persona, pero del plural, ¿ok? Yes. We is the first person in plural. Is it clear? Yes. One more time. Una vez más, repite conmigo, ¿ok? We is the first person in plural. We is the first person in plural. Hey, very good. Well done. ¿Ok? We is the first person in plural. All right. So, we know that we means nosotros o nosotras. Excellent. Now, we continue with you. Ahora, tú me dirás, teacher, pero ya no habíamos visto anteriormente que you significa tú o usted. Claro que sí. Pero nosotros también tenemos la forma del plural. You puede significar tú, pero también puede significar ustedes. O sea, un grupo de personas. ¿Ok? Es lo mismo. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero su significado varía. You. You. Ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el plural. Si en singular era you, you, en plural, vamos a decir también you. Ahí está. Vamos a escribir por acá. Entonces, you. ¿Ok? De igual forma. You. You. Perfect. Very good. Ok. You. Entonces, estamos diciendo que es el plural. Vamos a decir you is the second person. Es la segunda persona. Is the second person. In plural. Así es. You. Así como es la segunda persona. En singular, también se escribe igual en plural. También se dice you. Por ahí me dicen cómo lo voy a diferenciar del singular o del plural. Depende del contexto. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo también ese punto. Vamos paso a paso. ¿Ok, chicos? Don't worry. Now, let's see. You is the second person. In plural. One more time. You is the second person. In plural. You. Es la segunda persona. En plural. Ok. Yes. Can you copy here this example, this sentence? Ok. Very good. Excellent. Now, let's see. What about they? ¿Y qué hay sobre they, chicos? They significa ellos o ellas. ¿Cierto? No te preocupes que en inglés no tienes que estar preocupado por el género masculino, femenino. No hay problema. ¿Ok? Ellos o ellas. They. They. Ok. They, que significa ellos o también ellas, forma parte de la tercera persona. Así es. Si tú me dices, teacher, he es él, pero ¿cómo digo ellos? Ellos. Entonces, vas a decir they. They. Y si me preguntas, Jessica, ¿y cuál es el plural de she, que es ella? Ah, pues también es they. Y si me preguntas cuál es el plural de it, que es ello, en plural también es they. O sea que para todas estas personitas de acá, vas a utilizar la forma plural con they. He, plural, they. She, plural, they. It, plural, they. Para todos estos tres, plural es they. ¿Ok? They. Very good. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre they? Vamos a decir they is the third person in plural. In plural. ¿Correct? Now, let's see. They is the third person in plural. They es la tercera persona en plural. ¿Ok? Yes. Ok. Can you repeat after me? Vamos a repetir después de mí. And look at here. They is the third person in plural. They is the third person in plural. They es la tercera persona en plural. ¿Ok? It is very easy. Es súper fácil, chicos. Entonces, estos de acá son los pronombres personales. Now, here you have singular. Acá tenemos los que son de singular. Y acá tenemos plural. Los que son en plural. Entonces, en singular tenemos I, you, he, she, it. Y en plural, por su lado, tenemos a we, you, they. We, you, they. Plural. ¿Ok? That is easy. Súper fácil. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro cuáles son los pronombres. Ahora es momento de profundizar en ejemplos que me estaban pidiendo en los comentarios. Now, let's see some examples. What about I? Tenemos entonces a la primera persona I, que significa yo. ¿Cierto? I means yo. Look at this example. I play the violin every afternoon. I play the violin every afternoon. Yo toco el violín todas las tardes. Quiero que entiendas y que te quede súper claro que en inglés, para que tú armes cualquier tipo de oración, necesitas siempre mencionar al sujeto. En este caso, tienes que mencionar. I, you, he, she, he, we, you, they. ¿Por qué? En algunos casos, puede ser que tú digas, teacher, pero si yo quiero decir, toco el violín todas las noches, puedo decir en español así, de esta forma, ¿verdad? Toco el violín todas las noches y no necesito mi sujeto. Ah, pero así es en español. Pero en inglés no sucede eso. Entonces, hay algunos estudiantes que me dicen, teacher, y si yo borro acá esto, allí dirá, play the violin every afternoon. Dirá, yo toco el violín todas las noches o, bueno, todas las tardes. No. ¿Ok? En inglés es obligatorio tener al sujeto. Por lo tanto, si tú no escribes I, tu oración está incorrecta. ¿Ok? Si yo borro acá esto, allí dirá, play the violin every afternoon. Dirá, yo toco el violín todas las noches o, bueno, todas las tardes. No. ¿Ok? En inglés es obligatorio tener al sujeto. Por lo tanto, si tú no escribes I, tu oración está incorrecta. ¿Ok? Set clear. ¿Te va quedando claro? Ok, un saludo para frases hermosas que dice, mis sinceras felicitaciones por tu aporte a la educación. Muchísimas gracias. Soy una profesora muy apasionada y me gusta mucho que mis estudiantes aprendan. Estoy muy feliz de que todos se unan a este live, a este en vivo. Gracias a todos los que están compartiendo, a los que me envían florcitas. Muchas gracias, Steph, a todos los que están presentes dando el like. Ok, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz. Ok, bien chicos. Entonces, vamos a continuar y en este caso tenemos sus propios ejemplos. ¿Ok? Es tu turno. Es tu turno. Déjame aquí ejemplos con I. ¿Ok? I. Sí, dame tus ejemplos y voy a leer. ¿Ok? Y estaré leyéndoles. A ver, ¿qué me dicen por aquí en los comentarios? Dice... Ok, I play tennis. Very good. Very good. Is there any other example? Ok. I teach English. Enseño inglés. Ok. Next. Ok. I help my mom. Very good. Yes, excellent, guys. I'm tired. Yes, I love your classes. Very good. I swim in the beach. Perfect. I listen to music. I listen to music. I play soccer. Ok. I talk to you. Excellent. Very good. I sleep every night. I need you. Ok. I listen to music. Perfect. Very nice. Ya está claro. Entonces, chicos, I significa yo y siempre tiene que ir con mayúscula. Mayúscula. En inglés se dice capital letter. Capital letter. Ok. Siempre tiene que ir en mayúscula. Si lo escribes en minúscula, pues va a estar incorrecta. Ok. Va a estar incorrecta. O sea, ¿qué pasa, chicos? Si yo, por ejemplo, digo así. I listen to music. Lo vi en un comentario que me están dejando en estos momentos. Alguien comentó de esta forma. I listen to music. Que este, obviamente, si es en lenguaje oral, se va a entender. Pero en el un coge escrito, no. Ok. Siempre debe ir con mayúscula. Capital letter. Capital letter. All right. Yes. Very good. Now, what about you? Pasamos al siguiente. Entonces, chicos, la pronunciación. Recuerden que no es you. No es una ye muy pronunciada. No es una ye fuerte. Si no es una you. Ok. Algo así como you. Vamos a escribir también de I para que no se olviden. I. Y acá you. You. Ok. Entonces, you significa tú o usted en singular. Veamos un ejemplo. You are in the kitchen. You are in the kitchen. Tú estás en la cocina. You are in the kitchen. Ok. You are in the kitchen. Tú estás en la cocina. Very nice. Excellent. Now, I want you to type your examples. Quiero que me dejes tus ejemplos aquí utilizando you. Ok. Yo voy a estar leyendo porque estamos en vivo. A ver. Dice. You are the best teacher. Thank you so much. You are so smart. You are in the cinema. You eat cookies. You are in class. Very good. You are a good person. Excellent. You is in the park. No. You are in the park. You look so pretty. Excellent. You are so beautiful. Nice. You speak English. Very good. You are very nice. You are amazing. You are a good teacher. Excellent. You are so good. Uh-huh. You teach good. Ok. You are nice. Uh-huh. Very good. You are in the office. Uh-huh. You are at school. You have a job. Uh-huh. You are a teacher. Very good. You are in a life world. Ok. You are pretty. You are my best friend. Ok. Nice. Very good. Entonces, esos fueron algunos ejemplos con you. Ok. You are in the sofa. Ajá. You are on the sofa sería. Ok. Porque no estoy dentro del sofá, sino sobre el sofá. You are on the sofa. Uh-huh. You are at home. Very good. Entonces, ya sabemos cómo utilizar correctamente I. Cómo utilizar correctamente you. Te quería decir que aparte de... Bueno, la pronunciación sería así. Algo así. You. Pero si tú, por ejemplo, estás chateando con tu amigo, estás por WhatsApp, por Instagram y le estás mandando un mensaje, puedes abreviar you de esta forma. Solo con la letra U. Porque ya cuando estudiábamos el alfabeto, recordarás que te expliqué que el sonido de la U es you. Ok. Y acá, entonces, ¿cómo se pronuncia este pronombre? ¿Cómo se dice tú? Se dice you. ¿Y cómo se dice la letra U? También se dice you. Entonces, tanto el pronombre como la letra se pronuncian igual. Por eso es que de manera abreviada o informal, las personas cuando, por ejemplo, envían un mensaje diciendo te amo, escriben esto. I love you. I love you. ¿Por qué? Porque la U suena igual que el pronombre you. ¿Ok? Entonces, I love you. I love you. Pero esto es algo informal. No vas a escribirlo así en tu examen, por ejemplo. Ni tampoco si estás escribiendo una carta para una pasantía o para un writing. No. Pero sí, si te estás comunicando, por ejemplo, con tu amigo por el chat o si estás posteando algo en redes sociales, allí sí puedes sonar y ser informal. ¿Verdad? I love you. I love you. ¿Ok? O también puedes decir you, you are, miren, incluso are también tiene su abreviatura que sería la R nada más. You are in class. Teacher, ¿y por qué puedes abreviarlo de esa forma? Porque la R es are, are, y el verbo to be también es are. Entonces, estás abreviando. ¿Ok? You are in class. You are my friend. You are my mate. You are my brother. You are my sister. You are. You are. ¿Ok? Si gustas, puedes practicar en los comentarios dejando tus ejemplos con you are. You are de esta forma para que tus compañeros sepan que también es una manera de comunicarnos en inglés a través de abreviaturas. ¿Ok? Bien. Me preguntan en los comentarios dónde puedo obtener este libro. Me dicen, este no es un libro, chicos. Es mi material. El cual yo he elaborado de este curso. Que es un curso de inglés paso a paso. Tiene todas las lecciones. Van desde cero completamente. Si no sabes nada, el material es apropiado para ti. Si quieres iniciar a dar clases de inglés a niños, adolescentes, adultos por tu cuenta y quieres un material que te sirva de referencia y con el cual puedes enseñarles bien, puedes utilizar mi material también. No hay ningún problema. Si quieres practicar desde cero, puedes hacerlo con mi material. Si quieres entenderlo en inglés y en español, puedes hacerlo con mi material. ¿Cómo obtienes el material? Muchos me preguntan. Las clases que yo brindo, estas de acá, son gratis. Pero el material sí tiene un costo. Un costo muy mínimo, la verdad. Solamente cuesta 2 dólares o 8 soles si estás en Perú. Y si estás fuera de Perú, 2 dólares. ¿Cómo haces para obtenerlo? Aquí tienes la información. Solo tienes que ir a darle clic al botoncito que dice unirse en mi canal de YouTube Easy English TV. Si gustas, puedes ir en estos momentos a mi canal de YouTube Easy English TV. Así se llama mi canal. Y vas a ver que dice un botón suscribirse. Te suscribes y al costado de suscribirse o por alguna parte de la pantalla te va a salir el botón unirse. En el botón unirse, eliges a partir de la membresía Estudiante Plata. Como Estudiante Plata, accedes a una comunidad privada que tenemos que es para miembros y para pasarles el material. Una vez que ya te uniste, ¿dónde encuentras el material? En la pestaña Comunidad, que figura también en mi canal de YouTube. Le das clic ahí y vas a obtener el link de descarga para que descargues todos tus materiales. Desde la lección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todas las venideras. El curso va desde cero hasta avanzado. Así que puedes obtener todo el material. Yo nunca he visto el botón unirse. Dice, pueden ir ahorita a mi canal de YouTube y decirme chicos si pueden ver todos el botón unirse. Porque hay de algunos países creo que no se ve. No sé si me podrían ayudar en estos momentos a decirme desde qué país no se ve el botón unirse. Pero vayan a mi canal de YouTube, le dan clic a unirse. Si les sale, genial. Bien, seguimos entonces. Yo voy a seguir conectada acá, así que cualquier duda voy a estar aclarándolo. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. Y acá tenemos a he. He. Ok, he significa él, ¿verdad? Ya sabíamos eso. Ahora, vamos a crear ejemplos con he. Por ejemplo, yo tengo acá el que dice, he works in an office. He works in an office. Él trabaja en una oficina. He works in an office. Ok. Ahora, quiero que me dejes tus ejemplos para que podamos comparar y aprender todos. Ok. He works in an office. What else? He is my brother. Excellent. He plays the guitar. Very good. What else? Uh, he is a good friend. Yes. He is a teacher. He doesn't love me. Ok. He is my boyfriend. Very good. What else? Um, ok. He is a good guy. He is my boyfriend. He works in the taxi. He plays the piano. He's friendly. Ok. What else? He plays basketball all day. He is my friend. He studied with this English TV. He is my favorite person. He plays soccer. He plays basketball. He plays the piano. He's my brother. He's watching TV. He's an engineer. He works in a restaurant. Uh, he is my kid. Uh, he sings rock. Ok. Very nice. He swings very fast. He works in a bank. Nice examples, guys. Muy buenos ejemplos están dejando aquí en los comentarios. Excellent. Excelente, chicos. Entonces, con he ya quedó todo claro también. Muy bien. Next is she. She. She is ella. Ok. Hace referencia a la mujer. Entonces, tenemos, por ejemplo, she's my teacher or she's a teacher. Ella es maestra. Quiero, de paso, comentarte que en inglés, cuando tú digas las ocupaciones, siempre vas a necesitar el artículo un o una. Por ejemplo, en español, nosotros decimos ella es maestra, ¿no? O ella es profesora y nada más. Pero en inglés necesitamos decir ella es una profesora. Ella es una enfermera. Ella es una doctora. Ella es una ingeniera. Se necesita decir una. ¿Y cómo se dice una? Se dice a o an. Bien, puedes pronunciarlo como a o puedes pronunciarlo como a. Ambas son correctas, ¿ok? Pero bueno, ya vamos a profundizar en ese tema cuando tratemos el tema de los artículos. Hoy solamente estamos viendo personal pronouns. Very good. Entonces, vayamos con algunos ejemplos relacionados a she. She. Ok. Deja en los comentarios y yo voy a estar leyendo tu ejemplo. Dice, she is a doctor. Very good. She's a nurse. Very good. She's a teacher. She's an engineer. Very good. Ok. She is a doctor. Ok, again. She is an excellent singer. Yes. She's my mom. Yes. She speaks English. Yes. She buys a computer, which is more expensive, you can say. She's a business woman. She's pretty. She's beautiful. She's a good girl. She listens to the radio. She's here. Yes. She's a model. Yes. Yes. No. She's a brother. No puede ser. She is my wife. Very good. She's my daughter. She's my daughter. What else? She's my teacher. She's my friend. Excellent. Very good. Nice. Nice examples, guys. Muy buenos ejemplos me están dejando por ahí. Excellent. Don't forget to give me a like, please, if you like my lessons. No olviden, chicos, regalarme un like si les gustan estas lecciones. Ok. Very nice. Ok. Let's continue. Continuamos, entonces. Y acá tenemos a nuestro siguiente artículo, el cual es it. Ok. It. Yo les dije que it tiene diferentes significados. En este caso, puedes traducirlo como ello. También puedes traducirlo como esto. Depende del contexto y depende de qué se esté hablando también. Ahora, esto se puede utilizar para diferentes casos. Por ejemplo, yo tengo acá un resaltador. ¿Alguien sabe cómo se dice esto es un resaltador en inglés? ¿Cómo puedes decir esto es un resaltador? A ver, alguien que me lo diga en los comentarios y yo los leo. A ver. Ya está. Ok. Alguien que me diga esto es un resaltador. Ok. 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 It is. It is. A ver. Vamos a escribir acá. It is a highlighter. Yes. It is a highlighter. Ok. It is a highlighter. It is a highlighter. It is a highlighter. It is un resaltador. Ahora, como puedes ver, estoy diciendo eres. Esto es. Ok. Bien. Pero, 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 este artículo de acá puede ser también utilizado para otras cosas. Como, por ejemplo, hablar sobre el clima. Cuando tú hablas sobre el clima, utilizas mucho este artículo. Porque, por ejemplo, si dices que está lloviendo, dirás, it is raining. It is raining. Está lloviendo. ¿Ves? Para decir que, por ejemplo, hace calor. Puedes decir, it is hot. It is hot. Ok. Entonces, se utiliza para el clima también. ¿Ves? Y si dices que hace frío, dirás, it is cold. It is cold. Y eso quiere decir que hace frío. Ok. Igual, puedes seguir diciendo, por ejemplo, it is sunny. It is sunny. Está soleado. Ok. Está soleado. Entonces, para hablar del clima, vas a utilizar este artículo. Y este artículo de acá no necesariamente va a ir traducido como esto. Porque cuando tú hablas del clima, ¿qué dices? It is hot. Lo traduces como hace calor o está caliente, está caluroso. It is cold. Hace frío. ¿Ves que no significa ello? It is sunny. Es soleado. Está soleado. Entonces, en conclusión, lo que te quiero decir es que, it, la traducción más próxima es ello o esto. Pero depende del contexto. Otro caso muy común en el cual se utiliza es, por ejemplo, para hablar de las horas. ¿Ok? Si yo te pregunto, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Ves? Estoy utilizando it. ¿Qué hora es? ¿Ok? Es neutro. No tiene un significado propio. Pero, igual necesito de it para estos casos, para hablar del clima, de la hora. Quiero que me dejes, por cierto, en los comentarios, ¿qué hora es en tu país en estos momentos? Para saber a qué hora prefieres ver los lives, ¿ok? Y los en vivos. Así que déjame acá en los comentarios. What time it is? What time is it? I mean, and you say it is. It is. Y me dices la hora. Por ejemplo, aquí en Perú. It is 8.32. 8.32 PM. ¿Ok? 8.30 PM. 8.32. So, 7.32. Ok. 9.32. 6.32. Ok. 4 AM. Wow. It is half past 8. Yes. In Bolivia, it's 9.33. Very good. In Miami, it's 9.32. It is 7.33. Yes. In the United States, it is 8.33. It is 8.33. Ok. Is it clear? ¿Quedó claro entonces, chicos? It es un pronombre neutro. ¿Por qué se le llama pronombre neutro? Porque no tiene un significado propio, sino que va a depender más de qué circunstancias se habla. Por ejemplo, si se habla del clima, significa hace, ¿no? Hace calor, hace frío, está nevando. Depende. Pero si se habla de la hora, por ejemplo, significa simplemente es. Es la una. Es la dos. Ok. Entonces, depende del significado. ¿No? O si hablo de una cosa, también lo interpreto como esto. It is a highlighter. Es un resaltador. It is a pen. Es un lapicero. Ok. It is a bracelet. Es un brazalete. ¿Me entiendes? Entonces, no le pongas una traducción propia a it, sino guíate de que, de acuerdo al contexto, vas a interpretarlo. Ok. All right. Very good. Ok. Next, next, next. Seguimos entonces. Y el siguiente es we. We. We means nosotros o nosotras. We, entonces, significa nosotros o nosotras. For example, we go to the cinema. We go to the cinema. Nosotros vamos al cine. Ok. Nosotros o nosotras. Ya sabes que es la forma plural, ¿no? De alguien más y yo juntos somos nosotros. Déjame tus ejemplos con we para leerlos acá en los comentarios. Ok. For example, we are friends. Very good. We are in class. Excellent. We go to the party. Very good. We go shopping. Excellent. We are here. Perfect. We have the best teacher. Thanks. We eat pizza. We play soccer. We go to the English courts. We are the world. Yes. The music. Yes. We play together. Very good. We are eating. Excellent. We eat chicken. Ok. What else? We go to the restaurant. Excellent. We play tennis. Very good. We are happy. Perfect. We are going to your house. Ok. We are in Peru. We are in Mexico. We travel around the world. We are in Peru. We are in Mexico. We travel around the world. We are the champions. We watch TV. Excellent. Very nice examples. Correct. So, it is clear. Perfect. Muy bien, chicos. Entonces, va quedando claro. Next one here is with you. Ok. You, that means ustedes. Ya saben que you también significa ustedes. Ay, teacher. Pero hace un momento vimos que you era tú. Y ahora me dices que you es ustedes. Ay, qué difícil el inglés. Claro que no, chicos. Es súper fácil. De acuerdo al contexto, se van a guiar. Por ejemplo, en este caso, you are painting. Ustedes están pintando. Sé que estoy hablando de dos personas porque las estoy señalando, porque las estoy viendo. Por ejemplo, ok. Entonces dice, you are painting. Ustedes están pintando, ok. Entonces dice, you are painting. Ustedes están pintando, ok. You are painting. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos en los cuales vamos a diferenciar a you en singular y you del plural. Sí, ahorita, chicos, les explico cómo obtener el material para los que recién llegan y me están preguntando, ok. Don't worry. What a moment, please. And here we have you, ok. You, ok. You. Y acá tenemos también you. Ahora, uno es del singular, singular, y el otro es del plural, plural, ok. Perfecto. Entonces, teacher, pero es igual, se escribe igual. ¿Cómo lo diferencio? Ok, si digo, you are Jessica. You are Jessica. Obviamente es singular. Tú eres Jessica. Y si digo, you are Jessica and, you are Jessica and Sofía. Ustedes son Jessica y Sofía. Ah, pero eso está muy fácil, teacher, porque es con nombres y ahí me guío súper fácil. Ya, pero también lo puedes hacer de otra manera. Mira, ¿cómo te vas a guiar si es singular o plural? You are a teacher. Tú eres una profesora. Esto de acá, ¿qué me indica? Singular, ok. You are a teacher. Ahora, si digo, you are teachers, entonces es plural. Ahí está, la S. Entonces, ¿cómo lo vas a diferenciar? De acuerdo al contexto, de acuerdo al complemento. Si acá dice teacher, estoy hablando de uno solo. Entonces es singular. Si digo teachers, estoy hablando de dos a más, por lo cual es plural. Entonces, en este caso, you significa tú. En este caso, you significa ustedes. Así de fácil, chicos. Entonces, dejen acá sus ejemplos con you para plural en este caso, ¿ok? Porque solamente quiero revisar plurales. Nada de singular, ¿ok? You para plural cuando you signifique ustedes. You are players, nice. You are doctors, very good. What else? You are nice students, excellent. You are nurses, uh-huh. You are lawyers, mm-hmm. Yes, you are my children, very good. You are musicians, uh-huh, excellent. Very good job, guys. What else? You are in the cinema, you are brothers, uh-huh. You are sisters, uh-huh. So, according to the context. Very nice. De acuerdo al contexto, entonces, chicos, ya quedó súper claro que you puede ser para singular o para plural. Perfect. Okay, you are great singers, very nice. Next, we have they. Ahora tenemos a they. They means ellos. Ellos o ellas, ¿ok? For example, they are Japanese. They are Japanese. Mmm, son japoneses, ¿verdad? Vamos a crear nuestros propios ejemplos. Ya sabes que they, con they pasa algo súper, eh, súper peculiar. ¿Por qué? Porque muchos alumnos piensan que they solamente me sirve para referirme a ellos o a ellas de persona. Pero no es así. Como they para personas es súper fácil. Mira, por ejemplo, they are doctors. They are doctors. Ya está. Ellos son doctores. Súper fácil, ¿verdad? Ahora, te voy a hablar en estos momentos de they para cosas. Hace un momento te decía que acá tengo un lapicero. Entonces, yo digo, eres a pen. It is a pen. Es un lapicero. It is a pen. Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos, dos lapiceros en lugar de uno? Entonces, ya no voy a decir eres, sino voy a decir they are. They are pams. ¿Ok? Son lapiceros. ¿Ves? Entonces, es diferente. Es distinto. Porque eres es para uno solo. Y they are es para dos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque algunos estudiantes piensan que para cosas solamente es eres. Y no es así. Cuando tú quieras pluralizar las cosas, vas a utilizar they. ¿Ok? Voy enseguida a mostrarte que es súper fácil entender they. ¿Ok? Y para esto necesito otro lapicero. ¿Ok? Now, let's see here. Wait a moment. And here we are. Me he ido a traer a mi escritorio otro lapicero para poder explicarte porque yo necesito que tú entiendas súper bien este tema. ¿Ok? Look. Aquí está mi lapicero. And here we have. Ok. If you have only one, si tienes solo uno, dirás, eres a pen. Es un lapicero. Pero si ya tienes dos, dirás, they are pens. They are pens. ¿Ok? Lo mismo pasa con el resaltador. Si tengo uno solo, si tengo uno solo, entonces, ¿cómo diré, chicos? Escríbanlo en los comentarios. ¿Ok? ¿Cómo diré? Es un resaltador. Bueno, ellos serán, eres, eres a highlighter. Eres a highlighter. ¿Ok? Y si tengo dos, dos resaltadores, ¿cómo lo dirás ahora? Entonces, en este caso, ya no dirás it, sino dirás they. They. ¿Cierto? They. Entonces, dirás, they are highlighters. Son resaltadores. They are highlighters. ¿Ok? ¿Está claro entonces? It. Para uno nada más. Para una cosa. They. Para dos. Y no necesariamente tiene que ser para personas. ¿Ok? It could be also for animals, things. Entonces, they puede ser para animales, personas, cosas, lugares, cualquiera. No solamente para personas. They are pants. Very good. They are sunglasses. They are highlighters. They are erasers. Very good. Ok. Muy bien, chicos. Ahora me están preguntando hace unos momentos, teacher, no me sale el botoncito unir. Ok. Les explico que hay dos métodos para obtener el material de mis clases. Todo este material que yo te presento en mis sesiones, las cuales son súper útiles porque mis clases y todo mi material está en inglés, en inglés y también está en español con su traducción en inglés y en español, en inglés y en español para que te sea súper fácil. Entonces, lo único que tienes que hacer es en estos momentos ir a mi canal, mi canal en YouTube se llama así, Easy English TV. Búscalo con este nombre y le vas a dar clic al botón unirse. Primero le das clic al botón suscribirte para que no te pierdas de ninguna clase porque todas las clases quedan grabadas en mi canal de YouTube. Por si te perdiste algún en vivo, alguna transmisión, no te preocupes, yo lo vuelvo a subir a YouTube y ahí vas a tenerlo en orden. Por si te perdiste algún en vivo, alguna transmisión, no te preocupes, yo lo vuelvo a subir a YouTube y ahí vas a tenerlo en orden. Clase 1, clase 2, clase 3. Si te suscribes, lo cual es totalmente gratis y luego y luego te das clic al botoncito que dice unirse para que le das clic al botoncito unirse para obtener el beneficio de la membresía. Y la membresía consiste en que vas a tener acceso al material de estudio, a todo este material que yo preparo en inglés y en español. El costo es de 2 dólares, el equivalente a Perú, a 8 soles. Si estás en Perú, pagas 8 soles. Si estás en cualquier otro país, pagas 2 dólares. ¿Cómo lo obtienes? Ándate a YouTube, dale clic a unirse y listo. Si es que por algún motivo no te sale el botón unirse en mi canal de YouTube, te puedes ir a mi página de Facebook, a mi página de Facebook que también se llama así, Easy English TV. Y en Facebook le das clic al botón suscribirse, ¿ok? Igualmente, allí le das clic al botón suscribirse y te van a salir los pasos para que te conviertas en miembro oficial de nuestra página. Y cuando te suscribes a mi página de Facebook, allí obtienes el material también. O sea, tienes esos dos métodos. Si no te sale en YouTube el botón unirse, en mi página de Facebook el botón suscribirse, ¿ok? Chicos, para todos los que me están preguntando. Igual, si están interesados en obtener el material y me pueden esperar al final de la transmisión para hacerles paso a paso, ¿ok? Porque muchos dicen, ya me uní, pero quiero ver los materiales. Ok, después de que te unes a mi canal de YouTube, lo único que tienes que ir es a la pestaña Comunidad y allí vas a encontrar todos los enlaces de descarga. Clase 1, su enlace de descarga. Clase 2, su enlace de descarga para que lo descargues directamente tu material en tu computadora o también para que lo descargues en tu celular, ¿ok? Como desees. Muy bien. Entonces, chicos, estábamos estudiando los Personal Pronouns. Si alguien tiene alguna duda, puede dejármelo aquí, ¿ok? ¿No le aparece el botón unirse? Ok, ok. Voy a explicarlo al final del live para hacerlo con un ejemplo, ¿ok, chicos? Cómo hacen el botón unirse. Os lo explico en estos momentos, ¿ok? No problem. Voy a explicar entonces por qué hay algunos que dicen que no saben cómo encontrar el botón unirse y están interesados en adquirir el material. Así que voy a explicarles brevemente. Tienen que ir al canal de YouTube. Se llama Easy English TV. Ok, voy a guiarlos paso a paso, chicos. Y cualquier cosita me van preguntando, ¿ok? Bien, entonces yo voy a hacer como si yo fuese uno de ustedes un suscriptor y voy a mi canal. A ver, espera un segundo, por favor. Esperen un momento para poder enseñarles con un teléfono que tengo acá a la mano, ¿ok? Con este móvil estoy haciendo la transmisión y tengo otro móvil acá a la mano para ayudarlos, ¿ok? Ahora veamos, ¿ok? No sé si puedes decirlo aquí. Ok, sí, mucho mejor. Perfecto. Ok, déjame ver un momento, por favor, chicos. Ok, ahora estamos listos. Ahora sí, ya estamos listos. Miren, acá estoy. Quiero enseñarles porque muchos me están preguntando. Para obtener el material, chicos, es así. Estoy aquí en YouTube, ingreso a YouTube, y busco el canal se llama de este modo Easy English TV. Aquí, doy clic al botón suscribirse. Ahí está, suscribirse. Ok, ya estás suscrito. Perfecto, para que no te pierdas de ninguna clase. Ahora, ¿dónde está el botón unirse? Miren, aquí lo tengo yo. ¿Ven? El botón unirse. Ahí está. Doy clic al botón unirse. Y listo. Ahí me salen las membresías que hay. Por ejemplo, la membresía estudiante bronce vale cuatro soles. Cuatro soles es un dólar. Y es para obtener insignias, ¿no? Insignias, stickers. Pero para obtener el material es esta membresía. La membresía que dice estudiante plata. El estudiante plata está ocho soles, el equivalente a dos dólares. Entonces, das clic al botoncito unirse, unirse y allí vas a poder realizar tu pago. Ok, es totalmente seguro, totalmente confiable. Así que no te preocupes. Bueno, en este caso me sale, como tú puedes ver abajo, agregar mi tarjeta de crédito. Y ingresas eso. No lo voy a hacer, lógicamente, porque es información privada. Lo de la tarjeta ya lo hace cada uno de manera individual, ¿verdad? Pero así les sale, chicos. Súper fácil. Es fácil unirse y les va a salir allí la opción para que se unan. ¿Ves? Membresía, agregas tu tarjeta y listo. Pagas tus dos dólares y eso es todo. ¿Ok? Una vez que ya logras obtener tu membresía, lo único que tienes que hacer es irte al canal de YouTube y buscar tu material en la pestaña Comunidad. ¿Ok? En la pestaña Comunidad vas a encontrar el material para los que se han unido. Si no te has unido, pues no vas a tener el acceso al material. Te voy a enseñar en estos momentos cómo. ¿Ok? Porque por ahí me preguntan, teacher, pero ¿cómo lo veo? Miren, una vez que ya se unieron, se van a la pestaña Comunidad. Si ustedes ven, yo hago así publicaciones. Mira, hace tres horas. Solo para miembros. Es decir, para los que no se han unido al canal, no les sale este material. Por ejemplo, ahí tengo enlaces de Zoom para otras membresías que también tenemos. Y aquí tenemos, por ejemplo, Material. ¿Ves? Ahí te dice el número del material y tú le das clic a este enlace y lo descargas en tu computadora o en tu móvil. Pero solamente obtienen los que son miembros del canal. Los que no se han unido y van a la pestaña Comunidad, a esta pestañita de acá, Comunidad, no les va a salir ningún material. Solamente les va a salir, por ejemplo, posas y fotos o memes o cosas que comparto de manera gratuita, ¿no? Pero el material sí es pagado, puesto que me cuesta trabajo y tiempo elaborarlo. Pero está muy bien elaborado, chicos. Así que no se van a arrepentir. Todos los que quieran se van a mi canal de YouTube y dan clic al botoncito Unirse, ¿ok? Y es súper práctico porque una vez que ya se unieron, una vez que ya se unieron, solamente van a Comunidad y comienzan a descargar. Por ejemplo, aquí tengo Material. Fua, clica en ese enlace, clica en el enlace, uy, clica en el enlace que está allí y van a obtener el material, ¿ok? Y está yendo a mi cuenta, lo voy a descargar y listo. Lo guardo en mi computadora, ¿ve? Así, así de práctico es descargar su material. Ahí está. Lo mismo que yo tengo acá, ustedes lo van a obtener, lo imprimen y arman su cuadernillo. Y el curso va desde cero hasta avanzado, así que es apto para todos, ¿ok? Depende de ti, Jimena. Puedes pagar una vez, probar cómo te va. Y si gustas, puedes cancelar la membresía también, no hay ningún problema, ¿ok? Para los que no les salga en YouTube, pueden irse a Facebook. Les voy a enseñar cómo hacerlo en Facebook, ¿ok, chicos? Porque me están preguntando si en Facebook también está el material. Sí, en Facebook también y es también súper fácil. Cómo haces, vas a mi página de Facebook. Para los que no les salga, chico, unirse en YouTube, ¿ok? Facebook, en Facebook también se puede. Mira, mi página en Facebook se llama igual Easy English TV. Y hay un botoncito que dice suscribirte, ¿ok? El botón suscribirte, das clic allí y listo. Sigues los pasos y adquieres tu membresía, ¿ok? Bueno, a mí no me sale porque es mi página, pero a ustedes les va a salir para que ingresen los datos de su tarjeta y adquieran la membresía, ¿no? Igual les cuesta así aproximadamente 2 dólares. Y con ello obtienen también el material porque lo subo a un grupo privado de Facebook. Muy bien, chicos. Ahora que ya expliqué detalladamente, seguimos con nuestra clase, con nuestra lección. All right. Is it clear? Va quedando todo claro, ¿verdad? Perfect. If you have any questions, feel free to ask. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden preguntarme, pueden dejarlo acá en la caja de comentarios para yo ir respondiendo a sus dudas, ¿ok? Very good. Okay. Hello and welcome, everyone. Bienvenidos a todos los que recién se están uniendo. Okay, we continue here with today's class. Seguimos entonces con la clase de hoy. As I was telling you, we are, we are studying personal pronouns, ¿ok? Personal pronouns, pronombres personales. I means yo. You means tú o usted. He means él, ¿ok? She means ella, ¿ok? It means ello. We means nosotros o nosotras. You means ustedes. And they means ellos o ellas, ¿ok? Yes, very good. Okay, ¿qué número de clases? Estamos en la clase 5 de nuestro curso inglés paso a paso, ¿ok? Yes, yes. Es un curso para los que están en cero. Ahí está, ¿ok? Aquí les estamos explicando paso a paso para que puedan aprender. Pero esta ya es la clase 5. Si no han visto las cuatro clases anteriores, están grabadas en mi canal de YouTube. Este es un live, pero queda grabado, ¿ok, chicos? Así que lo encuentran en YouTube. Muy bien. Vamos a repetir porque hay algunos que recién se unen, chicos. Vamos a repetir la pronunciación, ¿ok? Repeat after me, please. I I I I is the first person in singular. Ahora tú. For example, I am from Prue. I am from Prue. You. Next. You. 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 You is the second person in singular. You is the second person in singular. For example. You are my best friend. You are my best friend. Okay. Tú eres mi mejor amigo. Next. He. 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 He is the third person in singular. For example. He is my husband. He is my husband. Excellent. Next. Next. She. 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 She means ella. Okay. She is also the third person in singular. For example. She is my grandma. She is my grandma. Ella es mi abuela. Okay. Next. It. It can mean ello. Okay. It. For example. It is my book. It is my book. Okay. Bien. Pero te quería decir, chico, que recién te unes aquí a mi clase, que esto de acá, si bien es cierto, lo puedes pronunciar de manera separada, suena mucho mejor si tú lo pronuncias junto. Por ejemplo, en lugar que digas, it is, vas a hacer que esta T suene como una R, muy ligerita, y vas a decir, eres, 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 eres. Puedes intentarlo, a ver tú, para que de esa manera sea muchísimo más, digamos, familiar, para que te sea más coloquial. Ya sabes que el lenguaje informal es súper común en todos lados, así que yo te recomiendo, en lugar de que pronuncies, it is, que no está mal, prefiero que pronuncies como eres, 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 okay, y suena mucho mejor. It is my book. It is my book. Very good. Next, we have we, okay. We means nosotros o nosotras. We is the first person in plural. We is the first person in plural. For example, we are going to the cinema. We are going to the cinema. Thank you, Luis Duran Figueroa. Gracias, Luis Duran, por las estrellas. And we continue here with you, okay. You means ustedes. Alright, and you is the second person in plural. You is the second person in plural. For example, you are my guest. You are my guest. Ustedes son mis invitados, okay. Excellent. And what about they? They. They means ellos o ellas. Yes, they is the third person in plural. Yes, here we say third person in plural. Tercera persona. For example, they are my friends. They are my friends. Ellos son mis amigos. Entonces, ahí tienes la explicación. Y ahí tienes I, you, she, she, it, we, you, they. One more time. Una vez más. I, you, he, she, it, we, you, they. Excellent. Well done. Buen trabajo, chicos. It is really easy, okay. Está súper fácil. Recuerda que tienes que practicarlo de esta manera para que puedas aprenderlo. Porque esta es la base para que tú en el futuro puedas formular tus oraciones correctas en inglés sin ningún problema. Para todos los que me preguntan, Jessica, ¿y cómo hago para obtener este material de estudio? Yo, si quiero imprimirlo en casa, muy fácil. Si estás en Facebook, dale al botón que dice suscribirse y vas a ser parte de mi comunidad privada, de un grupo privado que tengo en Facebook, por donde le subimos el material. El botón suscribirse está en la página de Facebook y la suscripción cuesta aproximadamente dos dólares y van a tener todo el acceso a todos los materiales, ¿ok? Desde la clase cero hasta avanzado, perfecto. Y otra modalidad es hacerlo a través de mi canal de YouTube dándole clic al botoncito unirse, ¿ok? Very good. Ok, unirse, membresía, estudiante, plata. Well, guys, keep in mind. Keep in mind significa ten en cuenta, ¿ok? A ver, ¿sabían que keep in mind es ten en cuenta? Keep in mind. Keep in mind. A ver, repite después de mí. Keep in mind. Keep in mind. Keep in mind. ¿Ok? Yes, keep in mind. Very good. Keep in mind ten en cuenta. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Uh-huh. Ok. Hello, Sofía Vázquez Blanco. Thanks for sending me 200 stars. Gracias por las estrellitas, Sofía. And we continue here. We are going to keep in mind this. The personal pronoun I is always capitalized. Como les estaba comentando, el pronombre personal I siempre debe ir con mayúscula, ¿ok? Siempre debe ir con mayúscula. Yes, excellent. What about you? Entonces ya sabemos que I siempre va con mayúscula. Great. Next. The personal pronoun you is used both in singular and in plural, so it is necessary to pay attention to the context. One more time, it says, the personal pronoun you is used both in singular and in plural, so it is necessary to pay attention to the context. El pronombre personal que se llama you está utilizado o es utilizado tanto para el singular como para el plural. Ya saben que en singular you significa tú o usted y en plural you significa ustedes, ¿ok? Un grupo. Muy bien. Entonces tienes que tener en cuenta eso y que va a depender del contexto, ¿ok? Yes. Ok, now let's see. What about the next part here? Look, look at here. We have another explanation and it says, there is no gender distinction between personal pronouns except in cases of he and she. Así es. No hay ninguna distinción entre los pronombres en cuestión de género. Significa que, por ejemplo, they puede ser ellos, masculino, o puede ser ellas, o incluso un grupo, ¿no? Que hay chicos y chicas, ellos, they. Entonces no hay distinción de género. Lo mismo pasa con we. Cuando yo digo we, puedo hacer referencia a nosotros y nosotras. No hay ningún problema, ¿ok? Igual, si yo digo I, puede decirlo un hombre o una mujer. Si yo digo you, tú, un hombre o una mujer, ¿verdad? Los únicos que tienen diferencia en género son estos dos. He para él, simplemente, y she para ella. Los demás no hay ningún problema porque pueden ser utilizados indistintamente. Nosotros, nosotras, ellos, ellas, ¿ok? Yes, excellent. Very good. Now, guys, next. The literal translation of the pronoun it would be equivalent to ello. However, if we translate into Spanish, it is omitted, ¿ok? Bien, la traducción más próxima de it es ello. Sin embargo, cuando lo traducimos al español, se omite. ¿Cómo así que se omite el it? Miren acá. Si yo digo eres un perro, ¿ves? No digo ello es un perro, ¿cierto? Porque sonaría un poco raro también como así como ello es un perro. No tiene sentido. Pero lo omitimos. Ojo, lo omites en tu mente. Más, no lo omites de la oración porque ya te estaba explicando que siempre necesitas de tu sujeto. En tu mente, tú dices es un perro. O si dices it is my book, es mi libro. It is my book, es mi libro. No lo digo en mi mente. No digo ello es mi libro. No es necesario la traducción. Pero en inglés sí debe ir, ¿ok? No lo olvides. No lo olvides porque si lo olvidas, luego vas a estar haciendo oraciones como por ejemplo, si quieres decir es mi lapicero, vas a decir is my pen, is my pen. Y esto no está bien. Esto no es correcto, ¿ok? No. Esto no vale. ¿Por qué? Porque en inglés necesitas a tu sujeto. Necesitas decir It is my pen. It is my pen. Así es. Entonces, en español nosotros decimos, ¿no? Es mi lapicero. Pero en inglés no. En inglés tú necesitas del sujeto. It is my pen. Es mi lapicero. Is it clear? Quedó claro, ¿verdad? Ok. Excellent. No olviden regalarme un like, chicos, si les está resultando útil nuestra lección. Thank you for your likes and for commenting here. Ok. Muchísimas gracias a todos los que me están comentando. Ok. Let's see. What about next? Bien, el pronombre it, como les estaba diciendo anteriormente, chicos, no solamente me sirve para reemplazar a una cosa, como les decía, ¿no? It is my pen. O cuando decimos, it is my highlighter, etc. No solamente me sirve para reemplazar cosas. También me sirve para hablar sobre conceptos abstractos. ¿Cómo así? Conceptos abstractos como, por ejemplo, el clima, como, por ejemplo, la hora, ¿cierto? Entonces, yo les decía, si ustedes dicen la hora en inglés, no van a decir, ¿qué hora es? Y no van a decir, is three o'clock. Tres en punto. Es tres en punto. No, en inglés no decimos así, sino que tiene que ir este it. Entonces, it's three o'clock. Ahora sí es correcto, ¿ves? Entonces, para las horas necesitamos a it. También lo necesitamos para el clima. Por ejemplo, si yo digo, este, it is sunny. It is sunny. ¿Ok? Está soleado. Necesitas it. O si dices, it is cold. It is cold. ¿No? Lo traducirías como, hace frío. Hace frío. Entonces, no puedes decir, por ejemplo, is cold. No, necesitas. It is cold. Ahora sí, hace frío, hace calor, está lloviendo. Entonces, chicos, que quede claro que utilizamos it para lo que son ideas abstractas, como explicar la hora, como explicar el clima, como hablar de la temperatura. Y también para reemplazar a cosas, ¿no? Cosas y animales. Ahí está. Listo. ¿Sit clear? ¿Va quedando claro? Yes. Very good. Ok, let's practice. Ok, guys. Let's practice. Aquí tenemos un ejercicio. Acá tenemos un ejercicio. And let's explain why these answers are correct. Vamos a explicar por qué debe ser de este modo, ¿ok? So, let's practice with an easy exercise. Look, in your sentence, you can write my father. My father. Ok. Un saludo para Gris Trabajos de Ica. De Ica, yes. Thank you. Thanks for the rose. Ok. My father. My father es mi padre. Cuando lo reemplaces, puedes reemplazarlo por he. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, my father, my father es, escribe tú tu propio ejemplo. My father es Juan. Mi padre es Juan. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cómo puedes reemplazar? Para no decir my father is Juan, puedes decir he is Juan. Lógicamente, sabes dónde está. Muy bien. ¿Cómo puedes reemplazar? Para no decir my father is Juan, puedes decir he is Juan. Juan, lógicamente, sabes dónde está ubicado, ¿no? He is Juan. My father is Juan. Ok. Next. What about Zofi? Zofi es she. Es ella, ¿verdad? Zofi es ella. Muy bien. Entonces, yo digo, por ejemplo, Zofi. Zofi is a nice girl. Zofi is a nice girl. Zofi es una niña linda. Ok. Zofi is a nice girl. Muy bien. ¿Cómo hago para reemplazar a Zofi? En lugar que yo diga Zofi is a nice girl, puedo decir she. She is a nice girl. Ella es una linda niña. Ok. Yes. Así de fácil. Entonces, para eso me sirven los personal pronouns. Yes. Ok. Very good. Now you have a rabbit. A rabbit, que es un conejo. Ok. Un conejo, ya les decía yo, que un animal puede ser reemplazada por it. Ok. It. Entonces, yo digo, a rabbit. It is fast. Ok. It is fast. Un conejo es rápido. Ahora, si lo quiero reemplazar con it, diré, it is fast. It is fast. Es rápido. Pero me tengo que referir al conejo. Ok. Yo ya sé que me estoy refiriendo al conejo en particular. Ok. Si digo, the ants, the ants, que son las hormigas, las hormigas, entonces, ¿cómo las reemplazo? No la vayan a reemplazar por it, porque, ah, para animal, it. No, chicos. Si ustedes dicen, the ant, la hormiga es una solita. Ahí, ahí sí es it, porque es una sola, una sola hormiga. Ok. Una sola hormiga. Ok. Pero, si ustedes están hablando de varias hormigas, ok, ya dos, tres en plural, no van a decir it. En ese caso, para reemplazar a las hormigas, van a reemplazarlas por they. Ok. Entonces, dirán, the ants, the ants. Esa es la diferencia entre el singular y el plural en cuanto a animales. Ok, chicos, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, seguimos, entonces, y acá tenemos, por ejemplo, that tree. That tree, el árbol. Ahora, si es uno solo, un árbol, ahí sí lo reemplazo por it. It. Porque está uno nada más. Ok. Y si ustedes dicen, por ejemplo, los árboles. A ver, para que quede súper claro. Si dicen los árboles, that trees, ¿cómo lo reemplazo? ¿Por it o por they? En ese caso, lo reemplazarían por they. Excellent. They. They. ¿Por qué? Porque son los árboles. Ok. Son plural. Ok. Very good. Acá tenemos, por ejemplo, the stars. The stars. Las estrellas. Ok. Las estrellas. Las estrellas son they. Quítate de la mente que they solamente se utiliza para personas. Algunos de los chicos por ahí en los comentarios me dicen, teacher, pero they no es ellos. Para personas nada más. No. They es para el plural de la tercera persona. They es el plural de he, es el plural de she y también es el plural de it. Entonces, no te preocupes que puedes utilizarlo para cosas también. Muy bien. Y luego tenemos a Paul. Paul. Paul es he, es él. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con Paul. Ok. Paul. Paul runs fast. Paul corre rápido. Entonces, ¿cómo puedo reemplazar? En lugar de decir Paul, puedo yo decir he. He runs fast. Ahí está. Él corre rápido. Ok. Yes. Very good. Now, next we have here the man. The man. Teacher, ¿por qué has reemplazado the man con day? Ok. Day. Muy bien. Si ustedes dicen el singular, dirán the man. Y si dicen el plural, dirán the man. Ahora, si es uno solo, será he. Pero si son varios hombres, como en la imagen, entonces es they. Y una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos para que no se olviden. A ver, Superman. Superman solamente es uno, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo acá para que no se confunda. Superman. Superman only one. Ahí está. Es uno nada más. Pero si dicen, por ejemplo, the X-Men. X-Men. Ok. Los X-Men. ¿Cuántos son? Varios, ¿verdad? Entonces, son plural. Entonces, para que no te confundas que en inglés men es uno y men es dos a más. Plural. Sit clear. ¿Está claro? Yes. Right. Ok. Men only one. Men, varios. Ok. Excellent. Very good job. Let's see what's next here. What's next here. Look. Ok. Como pueden ver, chicos, seguimos trabajando con nuestro material de estudio. Recuerda que todo este material puede ser tuyo. Si haces parte de mi comunidad para obtener todo este material de la clase 1, 2, 3, 4, 5 y de todas las clases que van de este curso desde cero hasta avanzado. Tienes dos opciones. Una opción es darle clic al botón unirse que figura en mi canal de YouTube Easy English TV. Ya sabes que mis clases son totalmente gratis, pero si deseas obtener el material de estudio para que lo imprimas y lo puedas tener así como yo lo tengo, lo único que tienes que hacer es ir a mi canal de YouTube, suscribirte y después unirte. Ok. Elige la membresía estudiante plata para que obtengas el material. Una vez que obtienes el material, te vas a la opción suscribirse y te vas a la opción unirse. Luego te vas a la opción de la pestañita de comunidad y ahí descargas todo este material. Ok. Es exclusivo para miembros. Otra opción, si no puedes ir a YouTube y quieres hacerlo desde Facebook, también tengo la opción. En mi página de Facebook Easy English TV, busca el botón que diga suscribirme. Ok. Suscribirse. Le das clic. Pagas la membresía. Está costando aproximadamente 2 dólares, que es súper económico y vas a obtener un buen material en inglés, en español con ejercicios. Así que todo esto puede ser tuyo y te va a servir un montón, tanto si tú quieres aprender inglés desde cero o si quieres enseñarle a alguien inglés, también puedes utilizar mi material de estudio. Ok. Muy bien, chicos. Al último voy a dar una explicación para que seguí en cómo obtener el material. Bien. Seguimos entonces. And here we are. Let's complete with the correct personal pronoun. Ok. So, there you have. And these men are Spanish. Ok. These men are Spanish. Estos hombres son españoles. Ok. So, these men, como son estos hombres, ya te expliqué que men es el plural de men. Estoy diciendo they, porque son dos. They are Spanish. Ok. ¿Lo reconocen? Camilo. Camilo, the singer. Ok. Camilo. Yes. And there you have. Camilo has a mustache. Ok. He. ¿Cómo reemplazo a Camilo? En lugar de decir Camilo, puedo decir he. He has a mustache. Ok. Él tiene un bigote. Ok. Next. My cat is orange. ¿Cómo reemplazo a my cat? Que es mi gato. Mi gato lo puedo reemplazar por it. It is orange. It is orange. Ok. Yes. Very good. Ok. Lucy and I are friends. ¿Cómo reemplazo en este caso? Lucy and I. Lucy y yo. Ah. Entonces, Lucy y yo, que somos nosotras. We. We are friends. We are friends. Lucy and I. We. Ok. Next example here. You have those roses are beautiful. Those roses are beautiful. ¿Cómo reemplazo a las rosas? A ver si te acuerdas. Hace un momento te decía que por nada del mundo vaya a ser. Ah, rosa es una cosa. Entonces, Ed. No. Ya te expliqué que para las cosas, si están en plural, aquí me dice que son varias rosas, vas a utilizar they. Ok. They no es solamente para personas. Es para cosas, animales, lugares, personas, pero en plural. Ok. They are beautiful. They are beautiful. Ok. Next. The nurse is working. The nurse is working. La enfermera está trabajando. ¿Cómo reemplazo a la enfermera? La reemplazo con she. She is working. She is working. Excellent. Very good. Ok. What about the sun? The sun. The sun is shining. The sun is shining. El sol está brillando. ¿Cómo reemplazo al sol? Al sol lo reemplazo con it. It. It is shining. Y recuerda que te da un tip de pronunciación que no lo digas como it is, sino como le digas como esta fuese una R muy ligerita y dices it is, it is, it is shining. It is, it is shining. Ok. Good. Then we have you and Sam are very tall. You and Sam are very tall. Tú y Sam. Tú y Sam. And here you can say you. Here is you. Ok. You is the best one. You are very tall. Because it's ustedes. Ustedes. Ok. Here is my mistake. Next. Our uncle is running. Our uncle is running. Nuestro tío está corriendo. Nuestro tío es él. He. He is running. He is running. Excellent. Very good, guys. Now it's time to summarize. Ok. Let's summarize what we have learned during today's lesson. Ok. Let's summarize what we have learned during today's lesson. Vamos a resumir lo que vamos trabajando hasta el momento. Ok. So, during today's session, we have learned personal pronouns. Quiero que repitas después de mí porque quiero ayudarte también con el tema de la pronunciación. Ok. Repeat after me. During today's session, we have learned personal pronouns. One more time. Una vez más. A ver. Tú puedes. During today's session, we have learned personal pronouns. Hora de corrido, ok. During today's session, we have learned personal pronouns. Durante la sesión de hoy, hemos aprendido lo que son pronombres personales. The personal pronouns are. Repeat. The personal pronouns are. The personal pronouns are. Los pronombres personales son. I. I. You. 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 He. He. She. She. It. It. We. We. You. You. They. They. They are used to replace the subject of a sentence. They are used to replace the subject of a sentence. Repeat. Repite conmigo. They are used to replace the subject of a sentence. Son usados para reemplazar al sujeto. En lugar de decir Jessica, digo she. En lugar de decir Rubén, digo he. En lugar de decir María y Sofía, digo they. Un saludo para Karina Flores que me envía rositas. Thank you Karina. For example, Jessica is an English teacher. Jessica is an English teacher. Para los que no me conocen, por ejemplo, mi nombre es Jessica. Y mi oración dice Jessica es una profesora de inglés. En lugar de que ustedes digan esto, chicos, pueden decir simplemente she. Y este she reemplaza al sujeto, que es Jessica. Entonces, Jessica is an English teacher. Jessica es una profesora de inglés. Es igual que decir she is an English teacher. Ella es una profesora de inglés. She is an English teacher. ¿Ok? What about your own example? Déjame tus ejemplos acá en la caja de comentarios para estarte leyendo. ¿Ok? Déjame tu ejemplo ya sea con I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? One more time. I, you, he, she, it, we, you, they. Déjame tus ejemplos y voy a estar revisándote. ¿Ok? It says he is a doctor. Very good. She is my best friend. Excellent. We are from Peru. Perfect. They are in the office. Very nice. We are in class. Excellent. She is my best friend. They are very happy. Yes. He sings a song. Perfect. Very good. Well done. Excellent. Ok. For those who are asking me how to get the material from my lessons. Para todos los que me están preguntando cómo obtener todo el material de mis lecciones, no solamente de esta clase, todo el material. Bueno, yo por ahí estoy, como pueden ver, todo el material lo tengo a la mano. Bueno, entonces, si ustedes quieren tenerlo así como yo para aprender inglés desde cero hasta avanzado, estamos con este curso. El curso es transmitido gratuitamente a través de mis redes sociales, de mis páginas oficiales. Pero si ustedes quieren obtener este material de estudio, pueden hacerlo en mi canal de YouTube. Solo tienen que ir a mi canal de YouTube. Mi canal se llama Easy English TV. Darle clic al botón unirse que figura al lado del botón suscribirse. Una vez que se unan, van a obtener la membresía. Ok. A partir de estudiante plata. A partir de estudiante plata en adelante obtienen la membresía. Y si están en Facebook, pueden también obtener este material de estudio si le dan clic al botoncito suscribirse que figura en mi página de Facebook. Ok. En mi página de Facebook, das clic al botoncito suscribirte. La membresía cuesta dos dólares y van a estar en un grupo privado por donde les voy a estar pasando diariamente nuestro material de estudio. Ok. Así que pueden unirse, pueden suscribirse. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si quiere que los guíe en el proceso de unirse o de suscribirse. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje por Instagram o por mi página de Facebook Easy English TV para poder ayudarles. Ok. Me dicen, teacher, deseo obtener el material. ¿Cómo hago para unirme? ¿Cómo hago para unirme? Y yo les voy a explicar. Ok. Recuerden, chicos, suscribirse a mi canal de YouTube Easy English TV y seguirme por Facebook, Instagram, YouTube y TikTok por todas las redes. Estamos súper activos con diferentes cursos. Nuestros cursos en redes sociales son totalmente gratis. Así que los esperamos, chicos. No se pierdan ninguna transmisión. Ok. We'll see you next class. Mañana tenemos otra transmisión. Así que vayan a YouTube. Suscríbanse y únanse para más información, para que vean los horarios y todo lo demás. Ok. Los espero ahorita en mi canal de YouTube. Todos los que me digan, hola, vengo de TikTok, vengo de Facebook. Me recomiendan, por favor, a qué hora prefieren que realice las transmisiones. Me dicen, teacher, a las 8 de hora de Perú. No, 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 no.